San Juan Río Tengo que superar que tú nunca fuiste lo que un día viste Y unos ojos de rey, de una boca sabrosa, de hermosa mujer Pero gracias a Dios que el tiempo me mostró que irás tú en verdad Y no me voy a matar, un cacho tapó que me echase a morir Un cacho va a aprender y la próxima vez tratar de reducir Que en un beso quedarte, no eres con amor, sino con la traición Pero gracias a Dios que el tiempo me mostró que irás tú en verdad Y no me voy a matar, un cacho tapó que me echase a morir Un cacho va a aprender y la próxima vez tratar de reducir Que en un beso quedarte, no eres con amor, sino con la traición Pero gracias a Dios que el tiempo me mostró que irás tú en verdad Hermano William de la Rosa El tiempo me mostró San Juan San Juan El tiempo me mostró Que la hembra salió como Como salió la hembra ¿Cómo salió la hembra? La hembra salió calchona ¿Qué va? La hembra salió fechurista Arriba, 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 arriba Ay, 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 ay ¡Aj�� Kozang! Arriba, 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 arriba Como dice San Juan, como dice Toma el gusto, arriba, arriba, arriba Brincando, 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 brincando ¡Dónde está la mujer! ¡Dónde está la mujer! ¡Dónde está la mujer! ¡Dónde está la mujer! Ay, quien te ve y no te conoce se enamora Quien te ve y no te conoce juraría Juraría que eres la Virgen María Juraría que no mato ni una boca Juraría que eres una niña buena Una niña con mi bueno sentimiento incómodo Así que por fuera está rebuena Pero nadie sabe Juraría que hoy me toca perder Tengo que superar que tú nunca fuiste lo que un día pensé Y unos ojos de rey Y una boca sabrosa de hermosa mujer Pero gracias a Dios que el tiempo me mostró Un saludo para mi gente que está de este lado De este lado derecho Un saludo para ellos Que el tiempo me mostró Muchachita bonita Muchachita bonita Que el tiempo me mostró Una bochicha para el barbe Que el tiempo me mostró Como ya nos vamos Como ya nos vamos Que el tiempo me mostró ¿Quién era esto en verdad? ¡Mujay! ¡Horca Iván! ¡Horca Iván! ¡Horca Iván! ¡Horca Iván! Gracias por ver el video.